El ministro del ambiente de Venezuela, Alejandro Hitcher, condenó los ataques de una supuesta contaminación del agua y recalcó los avances de la revolución bolivariana cumpliendo con mayor acceso al agua. El gobierno bolivariano cuando dice que cumple la meta del milenio, que tenemos 96% de cobertura, es una toma domiciliaria en cada casa y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Cada uno de ellos está construyendo una red que le va a llevar una toma a su casa y que va a tener servicio continuo de agua con calidad potable, no con algún tipo de mejoramiento, no con todos los parámetros de la Organización Mundial de la Salud y además una conexión a la red cloacal. Así se cumplen las metas del milenio en la revolución bolivariana comandada por el presidente Chávez.